Trump termina su gira por Europa este lunes con su reunión con Vladimir Putin en medio de la delicada relaciones de Donald Trump con la Unión Europea por el drástico paquete de aranceles del gobierno de Estados Unidos, un nuevo anuncio del magnate deja frío a toda Europa. El presidente Trump consideró hoy que la Unión Europea, UE, uno de los aliados históricos de Estados Unidos, es ahora un «enemigo» del país que gobierna. Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Consideró que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en el comercio. No lo pensaría sobre la Unión Europea, pero es un enemigo, señaló Trump en una entrevista con la cadena estadounidense CBS desde su club de golf en Turnberry, Escocia, Reino Unido. Trump apuntó, además, que Rusia, es enemiga en ciertos aspectos, y que China es un «enemigo» económicamente, pero eso no significa que sean malos, no significa nada. Significa que son competitivos, aclaró el atípico gobernante en esa entrevista. En los últimos meses, Trump ha elevado la tensión con países y regiones consideradas socios de Estados Unidos como la propia UE, Canadá y México, especialmente en materia comercial. De hecho, Estados Unidos decidió poner fin en junio a la exención a los aranceles al acero y al aluminio procedentes de la UE, Canadá y México, un movimiento que fue respondido con medidas similares por parte de los gobiernos de esas regiones. «Sabes que amo esos países, los de la UE, respeto a los líderes de esos países». «Pero, en un sentido comercial, realmente se han aprovechado de nosotros, y muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando su fracción», criticó. «Después de la cumbre de la OTAN, Trump presumió de haber promovido el aumento de la inversión en defensa entre los miembros de la OTAN y afirmó que los aliados europeos y Canadá han «reforzado su compromiso» con el gasto militar como nunca lo habían hecho antes. Sin embargo, en la reunión de líderes de la alianza que concluyó este jueves en Bruselas no se alcanzaron nuevos compromisos sobre los niveles de gasto en defensa, más allá de reafirmar lo pactado en la cumbre de Gales de 2014, donde los países miembros decidieron destinar en una década el 2% de su PIB a las Fuerzas Armadas. El mandatario estadounidense afrontará mañana lunes su última etapa de su gira europea al reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, después de asistir a la cumbre de la OTAN y de encontrarse en Reino Unido con la primera ministra británica, Theresa May. Se acabó la fiesta, ya no más derroche de dinero público en México. 16 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Gana la lotería y su tía lo amenaza con demandarlo. 16 de julio de 2018 21 electrónicos de Amazon en oferta Solo por hoy en el Prime Day 16 de julio de 2018 Melania rompe sus propias reglas de la moda pero aún 16 de julio de 2018 Hasta un 71% de descuento por el Amazon Prime Day 16 de julio de 2018 Bomba volcánica perfora un barco en Hawái Deja 23 heridos 16 de julio de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 Las ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 comienzan hoy 16 de julio de 2018 El muñeco que ridiculiza a Trump Llega a los Estados Unidos 16 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Video Estudiantes de Nicaragua avisan en redes que Los están matando 16 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso Si usas estos 4 suplementos 12 de julio de 2018 Violó y asesinó a su hijastra de 3 años Por celos 16 de julio de 2018 El Metázio de 2012 Violólico 23 de julio de 2018 Nos vemos 20 y czyli 20 de julio de 2018 Mamá y a hacer par relativo